Bien, vamos a felicitar a ella en Santiago, a una gran amiga nuestra, una gran profesional, muy bella ella, tú me excusas pero es muy bella, cuando yo vi la foto que yo le dije hermosa mujer, hermosa, bella, preciosa, esta por ahí fue un tiro, ahora no la pone, no lo pone eso, es una modelo, ella esta es cumpleaños famosos, ella es calmerrita de asa, ella es escritora, ella es comunicadora, incluso politóloga, ya sabe hasta de política y mercadólogo, una mujer bella y completa, muy completa allá en Santiago, esta de cumpleaños y felicidades, ¿me entiendes? Bueno, bendiciones y que cumplas muchos más. Es una pena que no estemos allá en esa fiesta. Bueno, no me invitaron, pero desde aquí mi amor, abrazos y besos para ti lo mejor. Mira, una de las cosas que también quiero que no se me pase es felicitar a Milagros Germán por su nombramiento como ministra de Cultura y de corazón le deseo lo mejor, creo que este cargo le va a caer muy bien, creo que lo va a hacer bien también, claro que sí, porque es una mujer de arte, productora y conoce el medio perfectamente, entonces felicitarla, desearle lo mejor de lo mejor y nada, que eche pa'lante y que eso sí, que visite todos los centros de cultura, que vaya al sur, que vaya al este, que vaya al norte, porque la gente, todos los que trabajamos cultura están ávidos de que se le ponga atención y que bueno, que haga un grupo maravilloso, yo sé que sí, porque ya conoce a todo del medio, así que le auguro muchos, muchos éxitos. Algunos se extrañarán por ese nombramiento, a mí no, ¿por qué? Pero un gestor cultural no necesariamente sale de una universidad, la experiencia le dice cuáles son los elementos y valores culturales que debe promover, y Milagros Germán ha vivido toda la vida creando cultura, una creadora de cultura. Y creativa, señores, productora, creativa. Todo lo que hace cultura. Hay algunos que dicen, ¿y qué ha aportado Milagros Germán al país? Digo, lo que yo estoy seguro es que tú no has aportado nada. Bueno, mucho más de lo que están criticando. Más que lo que están criticando, porque el que critica nunca ha aportado nada, ni para él, ni para nosotros. Pero Milagros, por ejemplo, Milagros, se ha pasado más de la mitad de su vida creando cultura. Claro que sí. Desde la televisión, desde la arquitectura, desde el trabajo, desde cualquier sitio donde ha estado. Sí, y Milagros Germán es una mujer que siempre ha estado preocupada por los intereses socioeconómicos y políticos del país. En este momento ella decidió entrarse a la política. Y yo creo y entiendo, y lo digo con toda la honestidad del mundo, necesitamos más mujeres así, que se involucren con la política, porque definitivamente el país esté todo. Y cuando termine la campaña, todos somos iguales. Yo quiero que este país esté bien, pues yo quiero ayudar. Tengo y debo, y es mi responsabilidad, ayudar al presidente de la república, el que esté, porque si el país está mal, ¿para dónde yo voy? ¿Pahití? Yo no voy a Haití. Yo me voy a quedar a vivir aquí. Entonces, lo que hay es que unir esfuerzo y echar este país para adelante. Así que felicidades, Milagros. Olvídate de lo que digan, que aquí si tú no eres, hablan. Y si eres, también hablan. Claro. A propósito de Santiago, Brenda, el Ministerio de Salud Pública se ha quejado de que la gente allá, mucha gente no se quiere vacunar. Y es un problema. ¿Qué le digo? Ahora, allá las autoridades en Santiago, a esos que no se han vacunado y se infectan de COVID, que después no vayan gritando a los centros médicos. Esos son los primeros y que van exigiendo. Que no vayan gritando y que la familia no vaya gritando y echando peste y denunciando y haciendo denuncias a los centros médicos. Mira, eso es un punto muy importante que tú mencionas. Santiago, inclusive, es uno de los lugares quizás con mayor contagio y quizás con mayor población de no quererse vacunar. Es lamentable porque las autoridades, hay que destacar todas las autoridades del Cibao, que yo las conozco todas, el director regional, casi todos los directores de las clínicas, todo ese engranaje que está trabajando en salud pública está haciendo su trabajo 100%. Pero, obviamente, como no es obligatorio y no podemos obligarlo, hay un montón, mira, muchísimas personas que usted conoce, gente que se supone que son, se supone que son estudiados y que tienen algún grado de cerebro, pues dicen que no, que no se van a vacunar. Hay que buscar un método, entonces, yo soy un poco más drástica, hay que buscar un método de aislar, porque entonces yo que me vacuné, la población que se vacunó, estamos expensas a quizás ser uno de los últimos lugares que se abran con el toque de queda, porque si no estamos todos vacunados, pues vamos a ser el último, si seguimos como vamos, pero las autoridades han hecho su trabajo y yo creo que eso hay que aplaudirlo. Bien, vamos a hacer la pausa, a ver, volvemos en breve.